En esta administración de nuestra presidenta, Tere Jiménez, obtuvo la mejor calificación convirtiéndose en el primer y único municipio en el que esta empresa otorgó su calificación crediticia, que es la más alta. También, comentarle que esto es parte y gracias al gran éxito que ha tenido nuestra administración en el pago de manejo de la deuda pública y en el manejo eficiente de los recursos, los cuales los mismos ciudadanos de Aguascalientes lo ven reflejado en la gran recaudación y participación que tienen hasta el día de hoy. También, todo esto es en beneficio de los servicios y otras obras de las familias del corazón de México, Aguascalientes. El compromiso que nos ha instruido nuestra presidenta, Tere Jiménez, es que tengamos el mejor manejo de los recursos y todo esto en beneficio de los ciudadanos, dando programas como la parte de todo lo que es el alumbrado público que se cambiará en este año. También en la parte de seguridad con las patrullas, la parte de servicios públicos. Y todo esto es para darle mejores servicios a los ciudadanos, tener las mejores prácticas en este gobierno municipal y siempre estar a la vanguardia en el manejo de los recursos en beneficio de todos los ciudadanos de Aguascalientes.